En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con un fea de modos él te mandará si no llegas pronto a la chismear Hermana, hermana, ya llegó la hora que más nos encanta Con salsa, con salsa, viene pa' darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo, échame una blagando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal y aquí está, miren, Felipe Cruz, el filip, el filip ¿Qué pasó, millón? ¿Qué pasó? Oigan, no podemos hacer así como que mucho No podemos gritar Como estamos acostumbrados Porque normalmente entramos, pero entramos gritando, millón, chiquero, así no podemos Y les vamos a platicar por qué, ¿verdad, millón? Así es, oigan, hermanitas, quiero comentarles que estamos ahorita en el hospital Estamos en el hospital Ángeles del Pedregal Donde nos atienden a nosotros, donde nos atiende el doctor Turati Entonces, hace un ratito acabamos de pasar con él Que teníamos cita los dos para revisión Ya nos hizo la revisión, pero ¿qué nos mandó? Ay, millón Bueno, es que no damos una millón Porque cuando no es una cosa, es otra Nos dijeron en realidad que ahí van las cosas, ¿no? Pues bendito sea Dios Pero para, pues, confirmar que todo está en orden Y todo está bien Pues que nos mandan a hacer unos estudios, mi George Y entonces, pues sí, o sea, vamos Ese no es el problema El asunto es Y ya nos fuimos a formar Hay un gentío para los estudios Y vamos a ver, ¿verdad, mi George? Como crea, todo el mundo se quiere sacar estudios de todo Todo el mundo, estamos vírolas Todo el mundo Y nos va a tocar la ficha que era 95, 90 y tantos Bueno, pues imagínense No, es un papelito, mi George De los que saca uno con el número Y nos va a tocar Ay, sí, la ficha Oigan, hermanitas Pues sí, vamos a pasar a unos estudios en un rato Pero resulta que nos va a tocar Estar en los estudios en plena hora del programa del día de hoy Así que no nos vamos a poder conectar Les pedimos mil disculpas Lo de menos será hacerlo más tarde Pero no sabemos cómo vamos a salir Ahorita de entrada traemos ya dilatada la pupila Y entonces, pues, uno más borroso de lo que ve normalmente Hasta guapa te veo tú Entonces no sabemos cómo vayamos a estar al rato Así que mejor mañana nos vemos, por favor Mañana en shock normal, dos de la tarde Pero hoy de plano con cuestiones de salud Bueno, no lo podremos hacer Pero les aclaramos Está todo bien Nos dijo ya el doctor Que todo va bien Pero pues son estudios de rutina que hay que hacerse Así es que ya pídanle las pijamadas Porque nomás se hace Y nomás se hace Y a la hora de la hora no cumple Entonces Que ya me dijo que ya le puedo poner corte al niño Ah, pero No, pero dijo que con precaución Dijo que con precaución Que puedo regresar a las andadas Mira Me dijo Dárselo por cualquier cosita que ocupe ¿Qué es eso? Así me dijo Un globito Mira ¿Qué es eso? Un globo, mi hijo Es un globo ¿Y para qué traes un globo a tú? Es que Es que Es lo que usa el Billy Le voy a platicar algo Le voy a platicar algo No, no, no Es que Ayer Espérate No, no Tu conserva Mira De hecho Si lo hueles Huele muy rico Es aromático Huele muy rico Ya está usado No, no, no Huele Fíjate Mira Yo nomás te recomiendo Huelelo tantito Y no sabrás que huele Les voy a decir por qué Ayer tuve cita con el polón Porque traía una mía enterrada Y entonces Pues me estuvo haciendo ahí El corte y todo el rollo Me lastimó muchísimo Entonces Me puso un parche Y me dijo Mañana que te bañes Y no te vayas a mojar Y me dio este globito Para que me lo pusiera Y hace ratito Que me metí a bañar Me lo quité Bueno, me lo puse Y me lo quité Pero aquí me lo guardé Mira En la esta Por eso andando cargando Andando trayendo Pero es el que traía En mi patita linda Ah, pues dónde te la poner Porque el pati no te haces estampando Ahorita se acaba de estampar Y hace pasar desgraciado Otra vez la uña En la pata mala Van ustedes a creer En la pata mala que traigo Voy caminando No veo un escalón Y chocó Ay, me hizo ver lucecita A que no se te entierren Píntatelas ¿Ese es el secreto? ¿Por qué? Ah, ya de aquí a mañana Espérate tantito Y yo ya vayara Ya lo traigo Pero bueno Pues ya nos vamos Entonces nada más Queríamos avisarles eso Les agradecemos mucho Que estuvieran dispuestas A conectarse el día de hoy Pero bueno Vamos a estar en los estudios Pero mañana viernes Nos vemos a las 2 de la tarde En todos los canales De Proctora 69 Ya lo sabe Para el En Show Muchas gracias Mi Felipe Gracias a ti Mi George Gracias Por aquí Nos vamos a formar Hermanas González Ricardo Ricardo Gracias hermanita Bye bye Gracias Gracias